Flores, flores Flores, flores Como su pueblo, color que aprecian Ahí está Juan, señor ¿Qué es esto? ¿Por qué están estos carros aquí? ¿Y en particular estos carros? Estos son Porches, que son carros que vos has oído hablar toda la vida de ellos De los Porches, el Porche, el Porche ¿En qué época salió este carro, Porche? Situémonos en la Alemania de antes de la Segunda Guerra Mundial, los años 30 Hitler quería masificar el automóvil, ¿cierto? Y hacer el carro del pueblo Ahí nace el Volkswagen, que quiere decir carro del pueblo Ah, sí Pueblo, Volkswagen, carro Y entonces, contrata a los mejores... O sea, el Volkswagen Sí Es una idea de Hitler Es una idea de Hitler De masificar el automóvil y que en cada hogar hubiera un carro Vaya, vaya Y entonces, contrata a los mejores ingenieros de su época Entre ellos, un señor que se llamaba Ferdinand Porsche Y Ferdinand Porsche diseña y crea el Volkswagen Primero que este carro Sí, primero que este carro Y entonces, era un automóvil de dos puertas Con su diseño de burbuja y el motor atrás Refrigerado por aire Después de la Segunda Guerra Mundial Porsche funda su propia marca Porsche Este fue el primero que salió Ese es el 356 El primer construido, el de los Porsche Ferdinand Porsche lo hizo en un garaje de su finca en Austria Él era austriaco Pues, él nació cuando existía el Imperio Austro-Húngaro ¿Te acuerdas? Antes de la Primera Guerra Mundial Antes de la Primera Guerra Mundial Sí Él nació a finales del siglo XIX O sea, ¿de esa época data este carro? No Entonces, después de que se acaba la Segunda Guerra Mundial Ah, la Segunda Que ya existe Austria En una finca que él tenía en Austria Hace este carro, el 356 ¿Y cuándo conocen en Colombia este carro? Y específicamente en Medellín En los años 50 Pero en esa época debió ser un fenómeno para la gente Porque nosotros aquí, ¿qué carros teníamos? Los carros norteamericanos Norteamericanos, Ford, Chevrolet Que eran los que llamaban las lanchas Esos son los que yo conocí primero Los primeros carros eran Ford Que eran estos redondos como una burbuja Como una burbuja Que se aburrían las puertas así Exactamente Se llamaban puertas suicidas ¿Sabes por qué se llamaban así? Porque muchas veces en carretera se abría Se abría la puerta y la gente salía Hoy en día, mirale la forma a este carro Y como que no tiene un aspecto así pues Tan rompedor Pero este carro es súper cotizado hoy en día Bueno, este es el primero y este es uno de los últimos Y este es uno de los últimos Y se parecen Mira la evolución Se parecen pues Sí ven la evolución Pero tiene un sello distintivo Que vos lo distinguís y ves Ah, es un Porsche Es un Porsche Pues, pero es decir El diseño original se conserva Es este Pero se conserva más En los que hay aquí Pues, pero tiende a verse como lo Sí La forma de alguna manera Además está este sello Sí, claro Ese es el emblema de la marca Que es el escudo de la ciudad de Stuttgart Donde tienen la sede Este es del año 87 Es convertible Es convertible La capota ¿De qué año? 87 La capota se quita manualmente Se desengrafa de aquí Y manualmente se pliega Y queda el carro convertible Con dos puestos Entonces a Medellín llegan estos carros en los 60 Empiezan a llegar en los años 60 Es una época de cambios en el mundo Pues sí, se reflejan aquí Claro Aquí hubo Fue los años de los hippies Sí Aquí teníamos problemas Pero los hippies no tenían plata para traer estos carros Pues eran otra clase de hippies Los que traían estos carros Hombre, esto de los carros Ha sido una pasión de muchos Como la pasión por los caballos Sí Como el que le gustan los caballos El que le gustan las motos El que le gustan las bicicletas De esta manera Hay unos carros que son para élites Sí, señor ¿Cierto? Estos son uno de ellos Estos son uno de ellos Otros son, ¿qué? Mercedes, BMW BMW Bentley Que hay uno allí Que ya lo vamos a ver Ferrari Ferrari Que también hay uno acá Que no todos los días Tiene una posibilidad Hay otros nombres italianos Lamborghini Lamborghini, claro Y este es el de los círculos El Audi El Audi También hay uno aquí arriba Es el que a mí me llama la atención Ah, bueno, enseguida lo muestro Mejor dicho, camines de lo muestro Sí Y este es el de los círculos Salgo